Mucho Zeus, ¿no? Y si cambiamos voy a cambiar a todo A la verga, el Beto Su equipo me violó Me toca con el Eddy Ay, güey Sí me tocó con el Eddy Ay, güey No, no, no Me he equivocado, tío Muy grande este mapa Ya, satt Ég vil Ese mapita va a ser complicado Con palabras lo que siento ¿Tilbuen? 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 Un gran mi cuerpo Ya, ya. ¿Tilbúin, sákn? Ég vill. Sákn. Já, já. Skip hann. Sákn. Ég vil. ¡Suscríbete al canal! 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 Skip hann. Sart. 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 Ég vil. Sart. Hver er þar? Tilbúin. Sart. Hver er þar? Já. Já. Skip hann. Tilbúin veið. Tilbúin. Ég vil. Já. Tilbúin. Já. Ég vil. Já. Skip hann. Já. Til já. Það það. Fyrir sart. Já. 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 Ég vil. Samþýkt. Já. Já. Skip hann. Samþýkt. Já. Já. Hver er þar? Samþýkt. Skip hann. Skip hann. Já. Já. Ég vil. Em. Já. Öh. Pra. Talmente innecesario. Ñ Ñ? Ya, 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 ya. Skip hann. Samþykkt. Hver er þar? Satt. Tilbú. Ég við. Já. Skip hann. Tilbú. Samþykkt. Já. Skip hann. Tilbú. Ég við. Satt. Tilbú. Þaþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ ¡Tilbúin! ¡Ég vil! ¡Sveip! ¡Sat! ¡Skipan! ¡Sat! ¡Sat! ¡Já! ¡Ég vil! ¡Tilbúin! ¡Sat! ¡Tilbúin! ¡Já! ¡Hver er þar! ¡Sat! ¡Já! ¡Sat! ¡Ég vil! ¡Já! ¡Já! ¡Hver er það! ¡Já! ¡Sat! ¡Timburfin! ¡Hver er það! ¡Sat! ¡Veir þinn! ¡Hver er það samþyggt! ¡Hver er það samþyggt! ¡Sat! ¡Sat! ¡Ég vil! ¡Sat! 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 ¡Ist! ¡Veir þinn! ¡Hver er það! ¡Sat! 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 ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Oh, ya no tengo espacio en la población. ¿Telpoen? ¿Qué es esto? ¿脱vel? ¿sat? ¿Tú las? ¿Tel? ¿Tú las? Ya می Wohnung. Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Yau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué madriza! ¡Qué madriza!